¡Suscríbete al canal! 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 tantos a uno sobre Tanlajas. Tanlajas fue un equipo, pues, podemos decirlo, atrevido, intentó causarle daño al cuadro bajo del equipo de los Reales de Tamás Unchale, ahí vemos algunas jugadas importantes que realizaron tratando de conseguir, pues, hacer daño, sin embargo, podemos decir claramente que le faltó orden al equipo de Tanlajas y esto propició que precisamente los Reales de Tamás Unchale le pasaran por encima y de manera categórica, pues, el seis tantos a uno que se llevó el cuadro de Tanlajas, este equipo de la Huasteca Norte, habla de lo que sucedió en el escenario. Como ya les decía, Tanlajas trató, fue por ahí en ocasiones incisivo, Hamster Hernández en dos, tres ocasiones empleó a fondo, evitando la anotación por parte de los Reales, sin embargo, no pudieron causar daño solamente una ocasión, pudieron enviar el esférico al fondo del arco de Luis Enrique Hamster Hernández. El peso específico de Hugo Carlos, el regla rico, fue importante, un doblete que pudo haber sido la diferencia en este enfrentamiento, Genaro Elquena Cruz hizo otro de los goles, Arnaldo Jesse Reséndiz también se hizo presente en el score y Javier El Chito Hurtado, el refuerzo nativo de Coscatlán, que también es parte fundamental en el equipo dirigido por Israel Martínez Acosta, la popular bombita. Sin embargo, el coronamiento del score en esta tarde de fútbol regional en el Estadio Deportivo Solidaridad, ayer el pasado sábado, pues fue ese golazo de Sergio Iván, el Pato Hernández. Una raya que sacó, pues, en el vértice de la cabaña del cuadro de Tanlajas, que significó el sexto gol. Antonio López, por parte del equipo de Tanlajas, fue quien hizo el tanto del descuento, hubo otras oportunidades de Rico, de Hurtado, del mismo Gena Cruz. Sin embargo, pues fueron solamente seis las anotaciones que pudieron hacer los reales y de esta manera, pues seguir caminando dentro de lo que es el balompier regional. Mientras seguimos disfrutando de estas imágenes, les puedo comentar que los reales venían de perder por default ante uno de los equipos coleros de esta competencia, como es Don Barato de Ciudad Valles, que es el anterior dirigente de la Liga Regional de Fútbol que tenía su sede precisamente en Ciudad Valles, Miguel Barra. Don Barato está ubicado en las últimas posiciones y pues van a volver a disfrutar este gol. La verdad, un buen gol el de Sergio Iván, el Pato Hernández, una raya prácticamente imposible para el portero. Bien, y les decía que perdieron por default, hubo molestia por parte de la directiva que encabeza Israel Martínez Acosta, también de parte de algunos patrocinadores, desde luego que están involucrados. Sin embargo, previo a lo que fue este enfrentamiento, directiva, jugadores hablaron, dialogaron y finalmente llegaron a un acuerdo de sacar la cara por el fútbol de Tamazunchale. Es un importante porque el equipo real tiene mucha afición que le sigue, así lo podemos decir, y hemos constatado, desafortunadamente después de ese defaul, y cuando ya estaban llevando más afición al graderío del Coloso del Sur, después de ese defaul y que Tan Lajás no era un equipo que viniera a ofrecer buen fútbol, pues saben bien que se ubicaba en el fondo de la posicional, fue poca la gente que acudió al graderío. Sin embargo, la directiva hace la invitación y desde luego, ustedes van a escuchar a Javier El Chito Hurtado, tenemos unas entrevistas, van a escuchar a Luis Enrique Jáncer Hernández, a Hugo Carlos, el regla rico, que es el referente explosivo del conjunto de los Reales de Tamazunchale, invitando a la afición y comprometiéndose. Bueno, los refuerzos no fallaron en Ciudad Valle, fueron los jugadores locales, pero finalmente eso ya sucedió, ellos se comprometieron a sacar la cara por los Reales y desde luego hacemos un llamado deportivo, siempre va a ser deportivo, nunca vamos a tocar a los jugadores en su vida personal, pero en materia deportiva, mientras sean parte de un club que es de precisamente de Tamazunchale, pues podemos hacer las reacciones y precisamente previo a ese partido se habló y se comprometieron para seguir adelante en lo que es la temporada de la Liga Regional de las Huastecas. Vamos a escuchar primeramente a Hugo Carlos, el regla rico, el delantero del conjunto de los Reales de Tamazunchale, refuerzo potosino, que incluso estuvo involucrado en el balompié profesional y que mucha gente lo conoce, que sabe que cuando viene a Tamazunchale, que cuando viene a cada una de las plazas, pues se entrega por el equipo, defiende los colores con mucha pasión y eso genera un fútbol que le gusta a la gente y que precisamente la lleva al escenario. Así que vamos a escuchar a Hugo Carlos, el regla rico en esta primera entrevista de los Reales de Tamazunchale. La verdad es que nadie quiere perder así y de esa forma, ¿verdad? Pero nos tocó y ya pasó, en su momento fue triste, pesó mucho que hicimos el esfuerzo algunos y otros por alguna u otra razón nos dejaron tirados, ¿verdad? Como decimos a veces, pero pues ya pasó. Hoy tuvimos la oportunidad de sacarnos esa espina, hicimos las cosas lo mejor que pudimos hoy y se nos dio el resultado como queríamos, ampliar los goles a favor y pues ahora pensar ya en lo que sigue, ya pasó esa derrota y hay que dejarlo atrás. Es que esta liga es muy competitiva, la liga, la verdad, cada municipio busca hacer su papel, busca representar a su gente dignamente y la verdad, yo he jugado en muchas ligas y esta es muy competitiva, hay mucho orgullo, la gente juega muchas cosas, la afición local pesa en estos rumbos. La verdad es que Tamasuchale no se ha quedado atrás y varios equipos también alzan la mano, es una liga donde se juegan muchas cosas, aparte de jugar adentro, se juega afuera el orgullo, se juega afuera el prestigio de cada municipio y la verdad es que eso le da un alza a esta liga y Tamasuchale no puede quedar atrás, así que tiene que buscar estar de la mejor manera para competir. He estado muy a gusto aquí en Tamasuchale, me ha tocado jugar en varios equipos y yo he vivido aquí en Tamasuchale buenos momentos, hemos tenido victorias importantes, se nos han dado campeonatos y pues está uno contento siempre de regresar a un lugar donde lo reciben bien y donde la gente muestra cariño, muestra, tiene la mano y muestra su amistad, la verdad es que es algo muy reconfortante y yo pues con Tamasuchale siempre he estado agradecido y puedo venir y salir y siempre por la puerta de adelante. En esta liga te digo, la afición es muy importante porque cada equipo hace valer su localía y nosotros vamos a Quismón, vamos a varios lugares donde la gente hace pesar su localía, la gente apoya, se mete lleno con el equipo y eso es un plus. La verdad que ir de visitante y ver cómo la gente se entrega a sus equipos, pues es motivante, pero nosotros no esperamos menos de nuestra visión. Yo pienso que Tamasuchale no le pide nada a otros municipios también como Quismón, como Valles, como inclusive Tanajás hoy que vino. No hay ningún municipio pues que deje a Tamasuchale, que lo deje abajo. Tamasuchale es un municipio grande, es una ciudad que tiene tradición en el fútbol y yo espero que la gente responda y más que nada por el orgullo de su propio municipio, de la propia ciudad que representan. Deben de venir a apoyarnos a petición de nosotros, verdad, y a petición de las necesidades de esta liga que es competencia de lleno. Les agradezco que tomen en cuenta a un servidor y pues les mando un saludo a la gente que nos sigue, a la gente que nos apoya y espero poderlos ver aquí. Y pues aquí nosotros tratamos de dar lo mejor para que la gente se vaya contenta. ¡Gracias! Pues ahí está la invitación de Evo Carlos El Rey Larrico precisamente para este sábado en el Estadio Deportivo Solidaridad en punto de las cuatro y media de la tarde. La programación que saca la liga, obviamente pues se invita a la gente desde las cuatro de la tarde, pero pues inicia el rodar de la pelota una media hora después, así que reciben a Chapulhuacán. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso también en este partido que es interesante, inédito en el balompier regional. Pero otro de los jugadores importantes también del conjunto de la Sultana de la Huasteca es precisamente Javier El Chito Hurtado, nativo de Cozcatlán, que también incursionó en el fútbol profesional. Vamos a escuchar lo que nos dice El Chito Hurtado para Explosión Deportiva. Buenas tardes, un saludo a la afición primero que nada. Sí, lo que hice primero de la derrota del fin de semana pasado muy dolorosa, la verdad. Nos costó los tres puntos, sabíamos que de local teníamos que responderle a la afición y pues bueno, quizá con un rival se podría decir cómodo, pero supimos aprovechar la localía y una ventaja muy buena. Claro, primero trabajar con humildad cada partido. Si bien sabíamos que Talangás era el último lugar, teníamos que enfrentar el partido como tal y pues bueno, tratamos de hacerlo de esa manera y al principio hablamos muy serio a todo el equipo, sabíamos que teníamos una deuda grande con la afición por el resultado del fin pasado y pues bueno, esperemos que la afición se haya quedado satisfecha. Sí, claro, sabemos de la calidad de los equipos rivales, de los que están en la parte de arriba de la tabla. Como le digo, partido a partido tenemos que mostrar el equipo y la calidad que tenemos. Sí le pedimos mucho a la afición que nos apoye y que esté con nosotros cada partido de local, los partidos de visitantes que puedan apoyarnos. Dependemos mucho de ellos también, nos hacen muy fuertes desde afuera y pues bueno, cada partido a nosotros nos toca trabajar con mucha humildad y con sacrificio que es lo que nos toca dentro del campo. Agradecer, agradecer el apoyo y siempre pedirles que estén con nosotros, que no se aparten de nosotros, que para nosotros es muy importante y de la mano van a ver que vamos a hacer cosas muy importantes en el torneo y a pelear por el campeonato. Pues recalcó claramente el Chito Hurtado que la afición es muy importante, que de la mano del jugador número dos es como el equipo de los Reales puede ser algo trascendental en esta temporada. Hay que recordar que Aquismón es el actual monarca, ya les voy a dar la tabla y también decirles dónde se encuentra en ese momento el conjunto de las huevos, aunque tiene oportunidad de reivindicarse y cerrar bien la temporada que le queda una segunda vuelta. Abre todo los jugadores referentes también y aparte pues ha logrado los dos títulos con el equipo de los Reales de Tamás Unchale, es el cancerbero Luis Enrique Jáncer Hernández que precisamente se formó a los pies de Don Pedro Araya Toro. Un poquito más adelante después de que terminemos el fútbol regional, voy a comentarles algo sobre Don Pedro Araya, un extraordinario jugador, un buen amigo que subo por acá en Tamás Unchale, pero vayamos con Luis Enrique Jáncer Hernández, el portero de los Reales. Como tú lo dices, con este triunfo más que nada recuperamos la confianza como equipo y pues lo hacemos tanto como la afición para el fútbol. ¿Qué esperas de tus compañeros para los siguientes partidos? ¿De acuerdo a lo que hablaron previo a lo que fue este encuentro? Compromiso y actitud, es lo primero que hablamos, hablamos de compromiso, de estar ahí en cada partido, de echarle ganas, de sentir la camiseta bien puesta por el pueblo más que nada. Quique, te formaste con un extraordinario futbolista como Don Pedro Araya Toro, un chileno que se encuentra, ya sé que está allá en Chile con la Universidad Católica trabajando, formando niños. ¿Qué le dirías en este momento? Porque fue parte fundamental en tu vida de adolescente. No, pues, a pesar de que fue un gran futbolista, una gran persona, vino a cambiar el fútbol en el municipio. Este, pues, le agradecería mucho porque, pues, por él aprendimos tanto y yo aprendí demasiado de él. Pues, como usted dice, fue un gran futbolista, una gran persona y, pues, ahora sí que, sin de donde nos vea, pues, un gran saludo a él. Oye, ¿y a la afición qué le dirías para que los sábados esté aquí acompañándonos? Pues, pues, que nos tomen confianza. Lo que pasó el sábado pasado, pues, fue algo que no nos lo esperábamos, pero esperamos que todos los sábados nos estén apoyando para también sentir el afecto de la gente. Lo que pasó el sábado fue algo que no quisiéramos que sucediera, que nos tengan confianza. Le pidió a la afición Luis Enrique Jams Hernández, el portero de los Reales de Tamás Unchale. Desde luego habló de que tiene que haber actitud y compromiso por parte de cada uno de los jugadores que representan precisamente a Tamás Unchale. Qué bueno, la verdad, por el equipo. Y, precisamente, los señalamientos o la crítica que se puede hacer fue de una manera constructiva. Como ya lo digo, nunca me gusta tocar a alguien de manera personal, pero habrá que decir las cosas porque, finalmente, estos comentarios llegan y ellos tienen que reconsiderar lo que están haciendo en este momento como futbolistas. Finalmente, el fútbol les ha dado mucho. En algunas ocasiones también los contratan. Pueden devengar algún salario en alguno de los equipos. Pero acá con Tamás Unchale es otra situación. Aparte de la figura que toman y se entregan por el pueblo, finalmente van a quedar ahí siempre marcados de manera positiva como extraordinarios jugadores porque un título en cualquier liga es muy difícil conseguirlo, pero en el fútbol regional, la verdad, marca de una manera importantísima. Y son pocos, la verdad, los títulos que a nivel de selecciones o a nivel, así como está ahorita, el equipo de los Reales tiene Tamás Unchale. Hay que recordar que el primero fue allá en el 94, posteriormente los recientes en 2013 que consiguieron ya bajo el mando de Israel Martínez, de Víctor Manuel Chello Pozos, pues son los campeonatos que tiene precisamente Tamás Unchale en el balompié regional. Pero en esta ocasión tienen una vez más esa gran oportunidad histórica de conseguir un título más con jugadores importantes de la localía, de este pueblo que es la Sultana de Aguasteca, de la región. Y desde luego los refuerzos que tienen peso específico. Faltó alguno de ellos, precisamente lo mencionaba Hurtado. Hurtado, así que pues hay manera de que los Reales puedan seguir adelante y consigan trascendencia en esta temporada 2017 de la Liga Regional de Fútbol de las Huastecas con sede de Allán Gilitla. Este torneo denominado Javier Pacheco Sánchez, que al momento domina los quichanes de Tanqueán con 23 unidades, son los superlíderes de la competencia. Invictos, además, después de nueve partidos, seis ganados, tres empatados, 26 goles a favor y solamente nueve en contra, 17 goles de diferencia a su favor. Así que 23 unidades tienen volando a las alturas a los quichanes de Tanqueán. Y después vienen las Garzas Blancas de Axla, con 18 puntos, también un equipo importante que vuelve a hacer las cosas bien y que está trabajando. Esperemos que no se caiga y que pueda mantenerse entre los mejores de este certamen deportivo, sobre todo ahora que se acerca lo que es la segunda vuelta. En cuanto a Tamasopo, también es un equipo que está caminando, tiene 16 unidades y está en el tercer lugar. Los licheros de Huichihuayán están en cuarto lugar. Últimamente han hecho buenas temporadas. Hay que recordar que hace poco también disfrutaron la gran final ante los quichanes de Tanqueán, aunque la perdieron, pero se han mantenido ahí entre los mejores siempre en Liguilla. Así que Huichihuayán, los licheros están en cuarto lugar con 16. En quinto lugar está Coscatlán. Coscatlán que vuelve a reposicionarse. Y pues los camarones, ahí tienen a su equipo en el lugar número 5 con 15 unidades. Luego vienen los reales también con 15 puntos, pero imagínense en este momento si Reales no hubiera perdido ese partido por default. Cómo duele, como lo decían precisamente los jugadores, estuviera con 18 puntos y ubicado en el tercer lugar. Así que estas unidades hubieran mejor posicionado al equipo de los reales que están en sexto lugar con 15 puntos. En séptimo lugar los cafeteros de Gilitla tienen 14. En octavo lugar Chapulhuacán Hidalgo tiene 11. En el noveno lugar las guaguas de Aquismón. Los actuales monarcas tienen 10 y con oportunidad de acercarse, porque si vemos al tercer lugar que está Masopo tiene 16 y Aquismón tiene 10. Así que el partido que viene para este fin de semana será clave y determinante para el equipo dirigido por Eddie Valderas, lo que representa precisamente Eddie Valderas como titular del Instituto Municipal del Deporte ahí en Aquismón. 10 unidades de Aquismón en noveno lugar. En el lugar número 10, importadora Don Barato de Ciudad Valles de Miguel Barra tiene 6 puntos. Y al fondo están los Diablos de Tanajás con apenas 3 unidades. Esta es la posicional. No nos hicieron llegar en este caso el gole individual, pero es Vázquez quien encabeza precisamente el gole individual. Él es de Axla de Terrazas, de Las Garzas, es el máximo artillero hasta el momento en la Liga Regional de Fútbol de las Huastecas. La programación marca 4 partidos muy interesantes y vaya que son estelares y así se los puedo decir. Se los voy a describir. Tamazunchale en un juego histórico, podemos llamarlo así, porque no nos imaginábamos que en este tiempo ya estuviera compitiendo Chapulhuacán Hidalgo en la Liga Regional. Pero lo ha hecho, está tratando de caminar bien. Chapulhuacán Hidalgo por primera ocasión visita Tamazunchale y en el Estadio Deportivo Solidaridad este sábado a las 4 para 4 y media de la tarde en un partido que tendrá un sabor especial. El partido del orgullo, porque ninguno de los dos va a querer perder, es el clásico joven de esta Liga Regional de Fútbol de las Huastecas. Además, el partido del Morbo Saber, si los reales de Tamazunchale tienen la capacidad de golear al equipo de Chapulhuacán Hidalgo, que tiene figuras importantes como Boto, que es jugador de ahí de Chapulhuacán, pero que se ha formado ahí en Pachuca, que es un referente importante. Lo mismo que Samuel Rivera, que es hidalguense, no de Chapulhuacán, pero de la zona de Huejutla, de Huichapan al parecer, no tengo la referencia exacta, pero Samuel es un jugador que también sabe imponer condiciones ahí en los equipos donde milita, así que será importante. Lo mismo que el Zurdo Díaz y otro, Carlos Omar Márquez, que también fuera parte de los sultanes de Tamazunchale en su momento, así que jugadores importantes que pueden pesar. Y desde luego aquí no hay excusas, tendrán que presentarse los dos equipos con carro completo y brindarle a la afición un partidazo. Seguramente la gente de Chapulhuacán estará acudiendo al Estadio Deportivo Solidaridad este sábado para disfrutar del partido Tamazunchale-Chapulhuacán-Hidalgo en un enfrentamiento histórico dentro de la Liga Regional de Fútbol de las Huastecas. La invitación para todos ustedes, para que acudan y disfruten de este partido que tendrá un sabor especial, sabor y color especial de balompié, si lo puedo decir. Y allá en Tamazopo, pues Tamazopo con 16 unidades recibe a Quismón que tiene 10, que es el campeón que está en el lugar número 9 y que no puede perder este partido porque se estaría metiendo en problemas el equipo de las guaguas de Quismón, actual monarca. Así que Tamazopo-Quismón, otro de los enfrentamientos estelares de la fecha sabatina del fútbol regional. Y allá en Tanqueán, pues el partido también con un toque muy balompérico y esto porque los quichanes de Tanqueán se enfrentan a las Garzas Blancas de Axtlaun, un desplumadero en toda la expresión, desde luego deportivamente hablando. El líder contra el sublíder, Tanqueán tiene 23 puntos, las Garzas Blancas tienen 18, así que este juego llama la atención. Garzas Blancas ha venido ligeramente a la baja, pero seguramente estará acercando toda su artillería que apuntará al arco de los quichanes de Tanqueán, así que Tanqueán Axtla, otro de los Juegos Estelares de la fecha sabatina del balompié regional. Y allá en Coscatlán, en la unidad deportiva, en el hábitat del Cosol, precisamente el cuadro cosolero recibe a los licheros de Huichihuayán, los dos bien, bien ubicados ahí en la posicional. Yo les comentaba precisamente hace algunos instantes sobre la ubicación que guardan ambos conjuntos. En este caso, Coscatlán es el lugar número 5 con 15 y Huichihuayán es el número 4 con 16, así que ya se imaginan ustedes lo que tendrá de sabor este especial en la unidad deportiva de Coscatlán. Que además, pues, se ofrecen dos enfrentamientos de la Copa Telmex en su categoría juvenil, así nos los hizo saber el Tabillo González, que, pues, es uno de los jugadores importantes y además que está como responsable también del equipo allá en Coscatlán. Pues es un espectacular paquete balompédico en la unidad deportiva de Coscatlán para este sabadito explosivo y de fútbol de calidad con toques de magia. A las 12 horas, Coscatlán versus Huichihuayán en la eliminatoria de la Copa Telmex juvenil. A las 2 y media, Axla versus Cafeteros de Gilitla. También par de juegos con mucha verticalidad propia de la mocedad. Esto en la Copa Telmex juvenil, eliminatoria. Y a las 4 y media de la tarde, allá en Coscatlán, pues, Coscatlán recibe a los licheros de Huichihuayán en el cierre de lujo de la fecha sabatina de la Liga Regional de Fútbol de las Huastecas. No se pueden perder lo que los 453 gramos de alma tienen reservado ahí para la gente de esa zona de Coscatlán y desde luego, pues, hasta gente de Gilitla que va a poder ir a apoyar a su equipo juvenil. Pues importante, la verdad, lo que sucede en el balompié regional. Y bien, pues, vamos a dejar entonces el paso de los reales, el paso de los 11 equipos que militan en esta importante organización deportiva, la más fuerte de toda la Huasteca y que se mantiene ahí desde 2004 a la fecha con varios campeonatos, el máximo ganador, pero que no está en este momento en la lead, es precisamente el equipo de los Naranjeros de Matlapa que se le extraña porque siempre un equipo bien competitivo, con buenos refuerzos y que acercaba mucha afición al graderío. Pero bueno, finalmente, los que están, lo están haciendo de la mejor manera y vamos a ver, la moneda sigue en el aire, a ver quién de esos equipos que están involucrados, de los fuertes, puede apoderarse de la monarquía en poder aún de los guaguas de Aquismón. Continuamos rápidamente y les comentaba que don Pedro Araya Toro estuvo acá en su momento en la administración del doctor Leopoldo Coronel Herber, un chileno internacional que con la Universidad de Chile lograra, pues, varios campeonatos allá con este equipo importante en el fútbol chileno que incluso se le llegó a nominar el Valeta Azul porque este equipo era trascendental en los campeonatos continentales que tenía precisamente la Universidad de Chile, como la Copa Libertadores y otros certámenes deportivos de talla internacional para el país chileno y la Universidad de Chile, que en ese momento con grandes jugadores, entre ellos Pedro Araya Toro, logró, la verdad, pues, un paso importante. Hablar de Pedro Araya Toro es hablar de un jugador importantísimo a nivel mundial que estuvo incluso en el Mundial de Inglaterra 1966, allá en Wembley, Inglaterra, con la selección chilena. También acá jugó para, precisamente, el Atlético Potosino, siendo también referente, jugó para el Atlas, no pudo llegar a la América porque se sabe que lo bloqueó Carlos Reynoso. Pero, finalmente, don Pedro Araya Toro, que también vino a jugar al Deportivo La Pitaya ya por los años 80 con el equipo de Espíritu Joven de don Leoncio Hernández, de don Loncho Hernández, a quien envío un cordial saludo, pues, trabajó para la administración del doctor Leopoldo Coronel y formó a varios jóvenes, incluso participaron en la Copa Telmex, en el Benito Juárez, jugadores como Luis Enrique Jams Hernández, como Cobos, como Eber, como Los Chío, Han Yu y su hermano Tomás, y Jesse Resendiz, jugadores de Tamarindos, que aún le recuerdan y lo hacen bien porque fue un tipo que dejó una enseñanza clara, un buen ser humano, que estuvo radicado ahí en San Luis Potosí y que, posteriormente, pues, visitó a invitación de su exequipo, la Universidad de Chile, precisamente las instalaciones de ese equipo, le hicieron un documental especial, lo recibieron como deben de recibirse a los grandes y, pues, allá tiene a su familia, lo regresaron y ahora tiene una escuelita de acuerdo a versiones también de gente que lo conoce y que está cerca de él. Vamos a tratar en programas posteriores de traer mucho más información porque él me dejó una revista importante de los logros que tuvo con la Universidad de Chile y que voy a transcribir y que voy a poder platicarles, incluso poder sacar de esa revista las imágenes que tiene con extraordinarios jugadores que en su momento le voy a mencionar y que realmente don Pedro Araya Toro, a pesar de ser un internacional chileno, estuvo acá en Tamazunchale aportando para la juventud de la Sultana de la Huasteca, así que el reconocimiento para don Pedro Araya, tengo también imágenes de él cuando estuvo en el Benito Juárez. Allá en el restaurante, voy a meter este gol, aunque, bueno, pero en el Sancho Panza del Fanta Valadez, allá pudimos degustar las carnitas sabrosas de este restaurante, allá en San Luis Potosí, muy cerca de la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Bien, pues, déjenme comentarles que don Pedro Araya tiene muchos amigos en San Luis y ahora está allá en Chile trabajando en el fútbol. Qué bueno, la verdad, por él. Bien, nos vamos rápidamente y les diré que los sultanes de Tamazunchale ya concluyeron la temporada 2016-2017 del fútbol mexicano de tercera división profesional, que en este momento vive la liguilla. Y en el grupo 3, pues, están involucrados, les voy a comentar que acaba de jugarse ya el partido de semifinales de la fase de grupos, porque el campeón del grupo 3 y del 4 estarán definiendo uno de los lugares que avanzarán a la liguilla, que se jugará allá en la Federación Mexicana de Fútbol, en San Mateo, Otsacatipán, en Exhacienda Santín, en Toluca, el Estado de México. Hay tres campos donde se jugará la liguilla. Así fue ahora la forma en que se votó en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del año pasado para que fuera el formato de liguilla en esta temporada. Así que en este momento, Albinegros acaba de visitar a Ced Puebla y están 0-0, regresan este sábado allá en Orizaba, Veracruz, y el ganador estará avanzando para encarar a la UGM en lo que será la final de este grupo número 3. Es importante, la verdad, lo que sucede en este momento en tercera división. Y posteriormente se vendrá la liguilla. Estaremos hablando que tendrá que terminar todo esto a más tardar en la segunda semana de junio, porque el 23 al 25 de junio será la convención allá en Cancún, Quintana Roo, de la tercera división profesional para el análisis del reglamento de la temporada 2017-2018 y cada uno de los pormenores que deben de cumplir los equipos que vayan a participar en la siguiente temporada. La federación cambió incluso su personal, como lo había mencionado, y está trabajando de una manera muy profesional. No va a permitir que haya ningún cabo suelto. Y precisamente uno de esos detalles fue que ya no se jugará en el Estadio Deportivo Solidaridad por el Montículo, por la parte de tierra. Ahora se va a trabajar para que en el regreso del fútbol de tercera división, acá en el mes de agosto, los juegos se celebren en el campo número 2 de las instalaciones de la UDETA. Para esto se tendrá que acercar, por seguridad, desde luego, y afortunadamente al estar en un área deportiva como es la unidad deportiva, como sucede allá en Pachuca, en la Universidad del Fútbol, que hay campos de fútbol, pero que se pueden usar los vestidores de los mismos alumnos o de los equipos que ahí participan. Pues así, acá en la UDETA, pues el auditorio de usos múltiples tiene sus baños, tiene sus vestidores, y ahí van a poder los equipos, vamos a decir, cambiarse cuando lleguen para participar en los enfrentamientos. Y ya con la seguridad del cercado, pues, se podrán desarrollar los partidos para la temporada 2017-2018. Trabajan los sultanes, trabaja la directiva, de acuerdo a la versión de Alejandro Villalbazo Ángeles, quien es secretario del club, que preparó ya el plan de visorías. Para este 20 de mayo, allá en Tamán, será la primera visoría, tratando de captar a jóvenes, de observar a jóvenes, que se les va a citar para la última visoría, que se va a estar celebrando el 17 de junio en las instalaciones de la UDETA. Pero el 20 es en Tamán, el 27 de mayo la visoría se desarrollará allá en Tantoyuca, Veracruz, tratando de captar a jóvenes de ese sector, como Tempual, como Tantoyuca, como Pánuco, y otros lugares aledaños, precisamente, a esta zona veracruzana, donde hay jugadores importantes que pueden ser parte de los sultanes de Tamasunchale. El 3 de junio la visoría será en Guajutla de Reyes Hidalgo. Hemos tenido jugadores guajutlenses, como Billy Espinosa, como Irving, como el Popular Borracho, que la verdad pesaron y aportaron. Los 3 jugadores fueron destacados con el equipo de los sultanes de Tamasunchale, así que se trata de captar a jugadores que verdaderamente sean refuerzos, que apoyen y fortalezcan al equipo. Desde luego, pues se piensa parar un equipo competitivo en esta temporada 2017-2018, como venía sucediendo en las temporadas anteriores. Hay que recordar que se llegó a hacer historia hasta llegar hasta los octavos de final. Así que, pues, ahí está el trabajo que están haciendo en este momento la directiva de los sultanes de Tamasunchale. Y, pues, esperemos que los jóvenes de toda nuestra zona, los que nos están viendo a través de Internet, a través de, precisamente, también de Canal 3, por TV Cable de Tamasunchale, allá en Gilitla, en Matlapa, en Tamán, en Chaculhuacanito, y, desde luego, aquí en Tamasunchale, pues, que tengan ganas de ser parte del Club Profesional de los Sultanes de Tamasunchale. Ahí está la oportunidad. Si no pueden estar en Tamán para este 20, y tampoco en Tantoyuca, porque está retirado, Tantoyuca-Veracruz, lo mismo que Huejutla, pues, después del 3 de junio, el 10, van a ser en las visorías, en las instalaciones de la UDETA, el 10 de junio, y el 17, se culmina, ya para iniciar los trabajos, precisamente, de selección, y de pretemporada, de trabajos fuertes, y después la pretemporada, también, acercando clubes importantes, y, pues, el roce que deben de tener los jugadores, para llegar bien, como navajitas, para el inicio de la siguiente temporada, de tercera división profesional. Bien, amigos, pues, vamos a continuar, vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores, y al regresar, pues, vamos a platicar, precisamente, del fútbol máster, y después, también, tenemos la entrevista, y las carambolas de fantasía. Ustedes, la verdad, se van a anonadar, con lo que hizo el mago del marfil. Así que, los mensajes, amigos, y regresamos. En Tamuín, el gobernador del estado, y el titular de la Zagarpa, atestiguaron el primer embarque, de 23 toneladas, de carne de res mexicana, certificada halal, del grupo Guzi, que partió con destino a Catar. Durante la reunión, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el mandatario potosino, dijo que los ciudadanos, exigen gobiernos honestos y eficaces, por lo que se suscribió, al compromiso de los gobernadores del país, a favor de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Y del 2 al 31 de mayo, la unidad móvil de mastografía, brindará información y estudios, de manera gratuita, a mujeres habitantes de Jilitla. Esfuerzo que se une al realizado, el pasado mes de abril, en Tanqueán, donde se realizaron, 660 estudios gratuitos, de cáncer de mama. Para más información, visita slp.gov.mx. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. En San Luis Potosí, se combate la corrupción. El Congreso del Estado aprobó Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y modificó Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Penal. Por un manejo honesto y transparente de recursos públicos, 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos, y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en gestión empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en sistemas computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide TEC. En San Luis Potosí, velamos por sus riquezas naturales. El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Ambiental para proteger monumentos y santuarios naturales, ríos, arroyos, cauces, flora, fauna. Sextagésima primera legislatura. Acuerdos a tu favor. Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Dojo ubicado en Avenida Hidalgo, en pleno centro de la ciudad de Tamazunchale, debidamente instituido y registrado a su federación. Al mando del Máster Gustavo Barrera Vázquez. Ven y sé parte de una gran experiencia, formación integral que detonará en tu vida cotidiana. ¡Inscríbete! Que valdrá la pena ser parte de una convivencia sana, donde el arte marcial y la camaradería forjarán tu carácter. Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Carnicería Hermano Solvera, en Matlapa, San Luis Potosí. Carne selecta y de la mejor calidad. Cecila, tibón, arrachera, sobrecostilla. Los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Olvera. Visítenos en la zona centro de Matlapa. Carnicería Hermano Solvera. La seguridad, la comunidad y el buen servicio son las normas que distinguen a Transporte Urbano Ponciano Arriaga-Tupa, una empresa 100% tamazunchalense, generando empleos y con espíritu de servicio. Se han reducido los tiempos de intervalo de una unidad a otra en la principal ruta del Barrio del Carmen a Buenos Aires. Y en las llamadas horas pico, nuestras unidades circulan cada tres minutos. Contamos con nuestra propia terminal en el Barrio del Carmen. Actualmente prestamos servicio desde la sede en Barrio del Carmen al centro, Crucero, Electra, Aurrera, Buenos Aires y Loma Linda. Además de la ruta al conjunto habitacional El Sol, Los Naranjos y San Miguel. Somos los más solicitados del medio y estamos orgullosos de cubrir estas expectativas con la mayor seguridad. Contamos con unidades confortables al servicio de los tamazunchalenses. Bienvenidos a Transporte Urbano Ponciano Arriaga, que le atiende con placer. Hotel Paraíso Huasteco. Ah, el placer del buen descanso. El único hotel en la región con distintivo moderniza que garantiza calidad en el servicio. Le ofrece 31 amplias y cómodas habitaciones, estacionamiento techado, centro de negocios, incluye desayuno continental, salón de eventos y sala de juntas. Servicio de buffet por grupos. Hotel Paraíso Huasteco. Es su casa lejos de casa. Y como dice el son huasteco, el que visita Hotel Paraíso Huasteco regresa y se queda ya. Reservaciones al teléfono 483-36-206-92 en Tamazunchale, San Luis Potosí. Hotel Paraíso Huasteco. Café de las dos huastecas de Tamazunchale. Ubicado en el boulevard, a un lado de farmacias similares. El mejor café de nuestra huasteca, combinando sabor, aroma y un excelente bouquet para nuestro exigente paladar huasteco. Un producto 100% de nuestra huasteca para los que consumen lo mejor del café. El más exquisito y aromático café. Mmm, café de las dos huastecas. Bien amigos, continuamos y el que está en su apogeo es el fútbol diamante. El torneo Guillermina Morquecho Pasi en la Liga Municipal de Fútbol, allá en el Deportivo La Pitaya. Y vaya clase de juegos que se vivieron. A pesar de que los jaibos ya tenían una goleada sobre el conjunto de San Rafael, pues en el juego de vuelta fue un dos tantos a uno. Finalmente la escuadra Constancia de la Puente Ramos se ubicó en las semifinales. Pero Gilitla también sufrió y a pesar de que se encaró al colero serigráfica, tuvo que apelar a su posición en la tabla después de que la serigráfica le ganara un tanto a cero en el partido de ida. Pero vino la vuelta y después de que Guarachín Rueda cometiera una pena máxima y viniera Alejandro López para cobrar esta pena máxima, pues finalmente terminaron uno a uno y el pase de los cafeteros de Gilitla a la serie de las semifinales también. Gilitla se estará enfrentando a los jaibos, pero de ello vamos a hablar un poquito más adelante. Mientras tanto, resto del pueblo con anotaciones de Aurelio Vega y de Coyuco García, pues se impusieron, precisamente vemos este enfrentamiento. Resto del pueblo contra Colonia se impusieron dos tantos a uno, por Colonia descontó Julián Hernández, pues se ubicó. Entonces, el conjunto de los catedráticos del resto del pueblo en la serie de semifinales. Y bien, el partido más interesante se esperaba, ya lo habíamos comentado, teníamos ya las imágenes, después de que estamos viendo aquí a José Gaspar en esa lesión que tuvo al inicio de este partido entre el resto del pueblo contra el equipo de Colonia. El resto, la verdad, un hospital en este momento. Bien, pues vamos a comentarles sobre este juego, precisamente, Mamá Linda Pintura Sadler. Se esperaba que era el partido de la serie de cuartos de final, mucha disputa y muchos hablan, incluso he escuchado los comentarios, que de aquí va a salir el campeón, desde luego. Pues esto es... en el fútbol no podemos asegurar nada, pero déjenme decirles que fue un buen partidazo este de Pintura Sadler contra Mamá Linda. Pues los equipos se comportaron de diferente manera. En el primer tiempo, podemos hablar que Pintura Sadler arrasó prácticamente al equipo de Mamá Linda y le metió tres tantos a cero, tres anotaciones de Perrugol Hernández. Aquí vemos una de ellas. Después de esa jugada que pudo ser penal, a pesar de que la porra pedía ahí que había sido falta sobre el portero, ya vemos ahí la repetición y se ve, habiendo cámara lenta, se ve la verdad cómo el portero, el loco Sagaón, salió con todo sobre el jugador de Pintura Sadler. Afortunadamente el perro pudo conectar con las piolas. Bien, pues un comportamiento extraño de Mamá Linda y vemos ahí precisamente esta jugada. Ahí vemos el pie, vamos a ver, sin tocar el balón, se lo da. Y ahí está, ese es penal clarísimo, indiscutiblemente, porque ahí lo estamos viendo en la jugada. El árbitro dejó cruzar la jugada y el perro venía de frente, siguió con el balón dominado y simplemente remató para enviar el balón al fondo de las redes. Pues hubo polémica en este partido y les voy a platicar que, como ya les dije, Mamá Linda se comportó de una manera en la primera mitad, la Saga estuvo dando muchas concesiones y esto, pues ahí vemos el otro gol de Alfredo Hernández, el tercero, que tenía prácticamente en la lona a Mamá Linda. Les decía, las concesiones que dio la defensa central y en este caso Martín Eltena González y Javier Martínez Elguero Cebreros, que no han jugado juntos, pues precisamente eso favoreció para que el perro pudiera recetarles muy pronto tres jugadas. Esta jugada fue clave, es una falta, pero pues cayó mal, una falta que marcó bien a Bel Austria por atrás, ahí se ve claramente la falta, pero esta jugada dejó fuera también a quien era el orquestador del medio campo, ahí perdió mucho el equipo de Pintura Sadler porque la salida de Juan Luis Blanco, el jugador de Tampacán, fue de peso específico ahí en el medio terreno, quienes entraron, Barrón y después Mundo Rivera, no tuvieron el peso que tuvo Juancho, que con mucha parcimonia sabe controlar ahí el medio terreno y que tenía manayatado precisamente al equipo de Mamá Linda. Aparte también hay que reconocer el trabajo que hizo Alberto Gutiérrez, ahí vemos estas jugadas claves prácticamente durante la primera parte y en esta segunda mitad evitó que Mamá Linda pudiera salir con un marcador muy diferente. Podemos hablar de que la situación clara donde tuvo, ahí en esta jugada que no tuve la oportunidad, no estoy siempre con la cámara y que estoy tomando las fotografías para el periódico y también con la cámara, pues ahí previamente Tena González le había cometido una falta a Perrogol Hernández que se perfilaba rumbo a conseguir una anotación que habría sido importante, sin embargo el Tena se equivoca, comete la falta pero Abela marcó al revés, pudo ser el tarjetón rojo para Martín el Tena González y pues iba a continuar la jugada, desde luego Pintura Sadler, esa fue una de las situaciones que mal le reclamaron precisamente la banca de Pintura Sadler y desde luego jugadores de Pintura Sadler, sin embargo pues aquí hubo esa equivocación de Abela, no fue incidente en el marcador, sí podemos decir que fue una equivocación pero finalmente creo yo que lo que se dejó de hacer, primeramente Mamá Linda se apretó solo el cuello, los errores de Arturo Trejo, las desatenciones de la defensa fueron determinantes para que Alfredo pudiera conseguir esas tres anotaciones que tenían el marcador en ese momento 4-2, se vino a la segunda mitad, pero entonces empezó a bajar el ritmo Pintura Sadler, Mamá Linda empezó a encimar, se vino esa falta de Felipe Rubio sobre Juan Luis Blanco, desde luego no tiene nada que ver el árbitro, fue una falta pues de la misma entrega y hay que reconocerlo porque fue por arriba, marcó la falta, lamentablemente Juan Luis cayó mal y se lesionó el hombro, tuvo que salir, eso fue determinante, pero creo yo que con la ventaja aún para el equipo de Pintura Sadler, lo que tuvo que hacer el alto mando, donde también se durmieron y lo tendrán que reconocer, era haber convencido a Perro Hernández a bajar porque él trabaja muy bien la saga y sabe salir con pelota dominada, sabe cuándo reventar, sabe cuándo salir, sabe cuándo dar un pase y esto hubiera favorecido, aunque se hubieran quedado pues solamente con un jugador que por ahí tenían también para poder tener siquiera los ataques o al menos defender esa ventaja que tenía hasta el momento, porque al no tener alguien que orquestara en el medio terreno y que se estaba la verdad pues batallando demasiado y mamá linda estuvo encimando, 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 corrigieron Miguel Ángel Zárate que fue quien metió el trazo para el gol que finalmente le dio el pase a mamá linda, fue el mejor jugador sobre la cancha, así lo podemos decir, fue quien nunca bajó la guardia y finalmente fue el jugador más importante para el equipo de mamá linda quien prácticamente en ningún momento se calmó, estuvo insistiendo generando buen fútbol hasta que se vino esta jugada y vemos al Valenzuela Torres anotando el gol que era el 4-4 en ese momento y le daba el pase automático al deportivo mamá linda. Bien, pues ahí está este juego que fue polémico, podemos decir que esa jugada determinante donde Abel debió haber expulsado a Altena González finalmente se tenía que haber ido por segundo tarjetón preventivo, habría podido jugar las semifinales pero habría cerrado un buen partido. Es cierto, no es fácil sancionar un partido máximo como se pelea acá en el fútbol diamante y con la calidad de jugadores que están en el escenario, además de que algunos están insistiendo mucho apretando al árbitro y esto pues la verdad hace que también se desconcentre. Pero bueno, finalmente lo tuvo Pintura Sadler, creo yo que el manejo también que no tuvieron bien desde el banquillo de las decisiones fue determinante. Pero vamos a escuchar ahora las entrevistas, ya están las semifinales, Mamá Linda enfrentará al resto del pueblo, reviven la final anterior y Gilitla estará encarando al conjunto de los jaibos. Primeramente escuchemos a Miguel Ángel Zárate, quien es mediocampista del conjunto del deportivo Mamá Linda. Escuchemos lo que nos dice. Es un partido muy cerrado, muy peleado en la media cancha, mal tiempo de nosotros, nos complicamos el partido llevando la ventaja, pero gracias a Dios se logró el pase en base al empate. ¿Qué sucedió? Porque Pintura Sadler, mediante el perro, de repente ya los tenía casi en la lona, un tres tantos a cero. No es fácil revertir un marcador así. Pues ellos salieron a hacer su juego y nosotros por errores de la defensa y de la media cancha nos anotan los dos goles. Se viene el segundo tiempo, la salida de Juan Luis Blanco, baja en cierta manera a Pintura Sadler. Ustedes aprovechan, recuperan y en base a la actitud logran revertir el marcador. Pues así es, nos beneficia ahora sí que la salida de Juancho, conocido como Juancho, amigo de Tampacán. Y nos vamos hacia arriba nosotros a meter pases, centros en donde hace daño el balón en el área y gracias a Dios cayeron los goles. ¿Cómo ves la liguilla en este momento como jugador en el fútbol diamante? Pues no hay nada para nadie. La prueba está que todos los partidos están complicados, ningún equipo es débil, ningún equipo es chico. Aquí cualquiera, el que salga a ganarse el partido en el campo va a ganar. Ustedes son los campeones, buscan el repetir en el trono. Pero Gilitla que fue superlíder también batalló mucho con Serigrafik. Pues hoy en día todos los equipos están nivelados, gracias a Dios. Hay buen fútbol y esperemos ahora sí que gane el mejor y que sobre todo que prevalezca el fútbol, que es a lo que venimos a disfrutar el fútbol y a pasar un buen rato con los amigos y con la familia aquí. ¿Tu equipo Amalinda tiene preferencias sobre un rival en la siguiente ronda o como lo define el fútbol? Pues es como lo define el fútbol, todo el tiempo. Así debe de ser, no hay preferencias para nadie. Aquí el fútbol es para todos y ahora sí que el que demuestre ahí en la cancha es el que va a ganar. ¿Para cuándo tienes planeada la gran final de este torneo, Guillermina Morcachopas? Ahorita faltan dos semanas para semifinales, para la última semana de mayo. Estaremos, si Dios lo quiere y el tiempo nos lo permite, estaremos jugando la futura final aquí en la pitaya. Oye, y a pesar del calor y a pesar de la edad, ustedes comprometidos por generar buen fútbol. Pues así es, la edad es un factor importante, pero el corazón es el que al último manda y ahí el fútbol es el que debe de salir adelante. Bueno amigos, continuamos rápidamente y pues escuchemos ahora a Javier Martínez, quien es el zaguero del conjunto del Deportivo Mamalinda. Yo creo que un poquito exceso de confianza y pues a veces venimos jugando regularmente el mismo cuadro, pero pues por ahí trajeron al compañero Tena, buen jugador, pero yo nunca había, nunca es la primera vez que había jugado con él y por ahí hubo un poco de desacuerdo en ciertas jugadas, pero a fin de cuentas pues tratamos de sacar esto adelante y así fue. Bueno, lo hablamos terminando el primer tiempo, lo hablamos como hemos venido hablando en todos los partidos, entendimos que estábamos de cierta manera echando la hueva como decimos normalmente y pues dijimos, pues sabes qué, pues hay que remontar, hay que jugar como venimos jugando, sí, y afortunadamente se nos dieron las cosas, hicimos el esfuerzo, el sacrificio, mis respetos para el rival, muy buen equipo, tienen un buen jugador como es el perro que inquieta a cualquiera, inquieta a cualquiera y este, afortunadamente nos le fuimos encima y no supieron qué hacer y yo creo que la experiencia nos sacó a flote, es un equipo con mucha experiencia el de Mamá Linda. Independientemente de los demás equipos, mi respeto es para todos, pero yo creo que nos tocó bailar con la más fea, para mí es uno de los equipos con más experiencia, jugadores como Alfredo, de respeto, de respeto y otros dos por ahí que se me van, pero es un equipo muy completo y estamos parejos todos, estamos parejos, somos 11 contra 11 y aquí el que cometa menos errores es el que va a ganar. Oye, bueno, y ya hablando de los jugadores, a punto estuvo de salir en hombros Alberto Gutiérrez, el portero de Pintura Sable, unos paradones, evitó que ustedes pudieran ampliar el marcador. Sí, sí, te digo, pues tiene la edad, tiene la edad, nosotros ya rebasamos esa edad, pero pues nos queda, nos queda la experiencia, como decimos, el colmillo y pues desgraciadamente el fútbol es asociación y tú puedes hacer todo, pero si los demás no te ayudan, pues no, no se puede. Aquí, mira, aquí estamos la gente que realmente nos gusta, somos gente que toda la vida hemos jugado fútbol, que hemos hecho un buen papel, que hemos puesto el nombre de Tamazunchale en alto, en donde quiera que nos hemos parado y tú por tu trabajo te das cuenta y yo creo que en todos lados hablan de ciertas personas y hablan bien y cuando se paran luego dicen ay, viene fulano de tal y viene perengano. O sea, somos jugadores que nos gustan y ahora sí que decimos, pues como vulgar, a veces decimos, nos la rajamos en el campo. Aquí yo escucho mucha gente que dice, no hombre, ya está bien, vamos a ir a jugar allá a la pitaya porque este, pues ya nomás para, para, pues no estar parados, pero no, o sea, ya estando aquí nadie quiere perder, todos queremos ganar. Pues, este, ahora sí que ya ahorita, pues ya no hay, no hay equipo fácil, ya, ya está visto que cualquiera te puede ganar. Vemos, teníamos, bueno, teníamos contemplado como el equipo de Lolo, como equipo chico y a ver si dio la sorpresa, desgraciadamente la Tala fue el que lo mató, pero ya ahorita ya no hay, no hay equipo chico. Pues habrá que reconocer a Pintura Sadler, se fajó ahí en el escenario. Lamentablemente, pues también la posición en la tabla. Fue un equipo que vino de menos a más, trabajó, metió jugadores, hubo jugadores importantes, el Werber no lo vi por ahí, el doctor Benito López no estuvo presente por su lesión, pero de estar bien ellos habría sido diferente porque habían tenido material de dónde agarrar. Creo yo que Mamá Linda se equivocó en la primera mitad, corrigió, finalmente, pues, encimó a Pintura Sadler. Hay que reconocer el trabajo de Alberto Gutiérrez, se fajó ahí en la portería, lance, solamente presentamos dos, pero tuvo como seis o siete a lo largo del partido, si no el marcador hubiera sido diferente. Sacó pelotas importantes desde la primera mitad al inicio, en los albores del encuentro. Recuerdo muy bien que también se lanzó como en la jugada ahí sobre lo que es abajo del larguero y pudo evitar el gol de Mamá Linda. Pues, el error queda ahí para Abel Austria en esta marcación, que, pues, de haber aplicado como era y como lo vimos todos, porque fue esa carga sobre el Fuedo Hernández de Martín Tena González, se habría tenido que expulsar. Martín no se atrevió, el peso también de la porra de Mamá Linda, que, de repente, está insistiendo. Ellos hacen su trabajo, finalmente, pues, están ahí para apoyar a su equipo, no siempre tienen la razón y ellos también lo tendrán que entender. Hubo jugadas, por ejemplo, en el gol del perro, donde pudo haber sido penal desde antes y que, en caso de que Abel lo hubiera marcado, pues, ellos se hubieran molestado, pero ahí está clara la jugada, como hubo otras situaciones, la falta de Tena también sobre el perro, donde primeramente el perro toca la pelota y después a Tena le pega, pero bueno, finalmente ellos están haciendo ahí su trabajo como porra. Abel no tuvo que haberse dejado presionar por eso, pues, esta situación no fue incidente en el marcador, pero sí afectó al equipo de Pintura Sadler, que pudo quedarse con un jugador más. Está ahí el resultado, tampoco vamos a hacer leña de árbol caído, simplemente los comentarios, como debe de ser. Mamá Linda aprovechó esa oportunidad de su posición en la tabla y cuando, en los instantes finales, logró, vía el tiro de esquina de Miguel Zárate y el cabezazo de Torres, pues, conseguir el 4-4 que les dio el pase a las semifinales. Lista las semifinales, 12 horas, Mamá Linda, resto del pueblo. Se revive la final anterior, revancha para los catedráticos, que llegan tocados también con varios jugadores lesionados. Mamá Linda llega un poco más entero, con jugadores importantes y que seguramente será, aún con todo lo que se puede hablar, una gran semifinal, la semifinal de la muerte esta, de Mamá Linda, resto del pueblo. 12 horas allá en el Deportivo La Pitaya este sábado, 13 de mayo. Y a las 2 de la tarde, Jaibo se enfrenta a Giritla. Los cafeteros de Giritla, que terminaron de superlíderes, sin embargo, son un cuadro compacto que le ha faltado esa explosividad, esa contundencia. La prueba está que con serie gráfica también tuvo que apelar a su posición en la tabla. Desde luego, todos los equipos se mostraron ya en lo que fue el inicio de la fiesta grande. Cafeteros le apuesta a estar en la gran final, tiene material humano para lograrlo. Vamos a ver el comportamiento que tengan en estos encuentros de semifinales, los dos partidos. Jaibo es un equipo también que tiene jugadores como la Momia Rosas, que es un jugador que sabe amarrar la pelota, que sabe distribuirla, que sabe conectar y si lo dejan pisar por ahí el área, finalmente es letal Eduardo la Momia Rosas, este huejutlense que allá cuando, por los 90, estamos hablando de hace 20 años menos, lo pude ver en el fútbol rápido ahí en la bombonera de Poxtapa y fue la gran final que tuvo menos goles, dos tantos a uno, ganó su equipo la bodeguita de Eduardo la Momia Rosas contra Real Cañín. Así que Eduardo sabe guardar bien la pelota, es una de las puntas de lanza para los Jaibos. Se va a ver una gran semifinal también a las 2 de la tarde. De Jaibos, de la Puente Ramos, en contra de los cafeteros de Gilitla y esperemos una gran semifinal o dos grandes semifinales este sábado allá en el Deportivo La Pitaya. Todo apunta allá, se hallaban las flechas. Vamos a disfrutar de un gran paquete futbolístico este sábado allá en el Deportivo La Pitaya y en Tornado de Consolación a las 10 de la mañana, Colonia enfrenta a la serigráfica. Bien, pues ahí está el fútbol diamante en toda su expresión y nos vamos con el máster porque se viene ya la hora de la carambola. Quiero cerrar con eso de una manera especial, aunque todavía tenemos todavía minutos, pero la verdad eso de la carambola me dejó impactado allá en Villares, Las Vegas de Matlapa y les voy a decir por qué. Bien, pues en cuanto al fútbol máster, déjenme decirles que Axtla, las Garzas Blancas de Axtla son súper líderes con 54 puntos y se perfila para volver a buscar el campeonato en este torneo Federico Martínez Bautista de Balompié Máster. Por cierto, desde este espacio quiero decirle a la familia de Ignacio Martínez Méndez, a su hija, a su familia en sí, que pues estamos con ellos, esto porque Nacho Martínez, quien fue aparte un buen futbolista hace muchos años en tiempos de la mocedad, seleccionado por Tamazunchale, en este momento atraviesa momentos complicados por su salud. Se complicó, está al parecer en Ciudad Valles, ya fue intervenido quirúrgicamente, su problema de la diabetes le ha afectado en uno de sus pies, como sucedió con nuestro amigo Pepe Lalas. Esperemos que se cuide Nacho Martínez y que pueda regresar para seguir siendo parte del fútbol, hay que recordar que regresó allá en 2010 en ese campo de la Maja, lo hizo de la mejor manera, ha logrado ya 7 años de fútbol ahí en la Maja con importantes competencias, tomó el fútbol máster que dirigía antes Filiberta Austria Vite, así que el reconocimiento para Nacho Martínez y desde luego le deseamos lo mejor en su recuperación, que le ha hecho muchas ganas para que regrese con todo una vez más a la organización deportiva. Bien, y continuamos entonces, Axel es líder con 54, San Miguel Real Tanqueán tiene 42, en segundo lugar Fuerza Azul tiene 39, Telesecundaria es el cuadro docente 38, Nueva Alianza tiene 37, San Miguel a naranja mecánica de los campeones tiene 35, Chapulhuacanito tiene 34, que viene cerrando bien y Lobos tiene 30, estos 8 ya están clasificados a la fiesta grande del torneo Federico Martínez Bautista. La Isla tiene 17, Huastecos 13 y Zacatipán 7, pues están fuera de la competencia. Heriberto El Grillo Hernández de Axtla de Terrazas es el líder de Gualeo con 19, le sigue Guadalupe Galavís con 15 y se enfrentan este fin de semana, marca pues partidos interesantes. A las 11 de la mañana San Miguel Real Tanqueán enfrenta a Nueva Alianza en un partido interesante. Nueva Alianza, San Miguel Real Tanqueán, un partido que llama la atención, sobre todo importante para los dos porque Fuerza Azul que no, para sobre todo para Nueva Alianza porque Fuerza Azul ya no juega, ya tiene, se va a quedar en 39, así que para Nueva Alianza que tiene 37, le es importante ganar porque estaría desbancando precisamente a Fuerza Azul y a Teles, así que este juego le importa más a Federico Martínez, enfrenta a San Miguel Real Tanqueán a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde Axtla estará encarando a Chapulhuacanito, Axtla tiene Heriberto con 19 goles y Chapulhuacanito Guadalupe Galavís con 15, así que también aparte de lo que está en pleito porque si Chapulhuacanito le gana a las Garzas Blancas de Axtla que ya ni les va ni les viene porque le llevan 12 puntos al segundo lugar, Axtla si pierde no se afecta, pero Chapulhuacanito si gana estaría desbancando precisamente a San Miguel La Naranja Mecánica y haría que en este caso pues la Naranja Mecánica se enfrente al equipo de las Garzas Blancas de Axtla, no, se estaría enfrentando a San Miguel Real Tanqueán, o sea que sería el clásico de San Miguel en caso de que Chapulhuacanito gane y desbanque a la Naranja Mecánica al séptimo lugar, San Miguel Real Tanqueán sería el duelo, un duelazo ahí del barrio San Miguel, así que vamos a esperar que sucede, 3 de la tarde Axtla contra Chapulhuacanito en el Balompié Master, bien continuamos amigos y pues ahora sí nos vamos a ir con esto de la carambola de tres bandas, déjenme decirles que no había tenido la oportunidad de estar pues cercano a lo que es este deporte porque es un deporte, un deporte ciencia y pues nació en la aristocracia el palacio de Versalles ahí en Francia con el rey Luis, podemos decirlo así, fue el que primero jugó el billar francés allá en este país galo, lo hizo para matar el estrés y la verdad que tiene pues física, tiene matemáticas, podemos hablar de abundantemente lo que es el billar francés pero vaya exhibición que dio Roberto Rojas González, el mago del marfil y eso se los digo porque la verdad yo si pudiera decir a las autoridades tanto educativas como a las mismas autoridades, al gobierno pues que este deporte debería de llevarse incluso a las instituciones porque la verdad yo sé que está relacionado, si hablamos de billares estaríamos hablando del lúpulo y la cebada, del tabaco, de todo esto que ven ahí, de las marcas de cerveza pero finalmente es un deporte que mueve el intelecto del ser humano y precisamente ustedes lo van a escuchar del mago del marfil que fue campeón, ha sido campeón del mundo, estuvo viajando a Europa, estuvo en otras partes del mundo representando a México de la mejor manera y se llama el mago del marfil precisamente por esa magia que hace con el taco al conectar con el marfil haciendo carambolas impresionantes de antología y así lo podemos decir la verdad de este personaje que vemos ahí al centro y que realmente cautivó y embelesó a todos los que se dieron cita a Villar de Las Vegas ahí en Matlapa el reconocimiento para Miguel Ángel Ortega Luján por haber acercado a este personaje que ha dominado el Villar francés y la verdad este deporte debería ser adoptado yo sé que es caro por las mesas y todo pero finalmente es un deporte que ayudaría en mucho al ser humano en todo lo que padece en situaciones de estrés, en situaciones del mismo aprendizaje por todo lo que se desarrolla, por lo que estuve viendo ya tendré la oportunidad de poder comentar un poco más a fondo sobre lo que es el Villar francés, como ya lo dije desde pues un sitio de la aristocracia al arrabal, al barrio, ahí pues confundido entre el olor del tabaco, de la cerveza y de las expresiones a veces oeses que se dan en un bar, finalmente este deporte tiene algo impresionante y así lo puedo decir por todo lo que se vivió, ahí están ustedes viendo estas carambolas con que delintó el mago del marfil a todos los presentes, la verdad es para pararse y brindarle muchos aplausos, así fue durante toda la presentación que hizo Roberto Rojas González, pero vamos a escucharlo, la verdad un gran evento, al regresar de la entrevista les voy a decir quienes fueron los ganadores también de este torneo regional de carambola de tres bandas, pero entre todo escuchemos a este gran personaje, ya no tuve la oportunidad de entrevistar a José Paniagua que es otro grande del Villar francés de la carambola de tres bandas, pero que también conoce y pues vamos entonces con esta entrevista, disfrutemos lo que nos dice Roberto Rojas González, el mago del marfil. Verde, es hermosísima, todo el camino uno va sintiendo, pero toda la belleza de lo que es el distrito de la república, sobre todo esos paisajes, esos ríos, esas cascadas, es bellísimo este estado. Señor, usted es nativo de Ciudad Juárez, ¿cómo le viene el gusto por este deporte ciencia, vamos a llamarlo así? Pues fíjate que a mí se me hace que es un reto, es un reto con uno mismo, primero empiezas con un hobby, después empiezas a estudiar un poco, compites, empiezas a ganar, te das cuenta que tienes talento y eso te engancha, y a partir de ahí pues el Villar es un reto con uno mismo, uno empieza a competir con el tipo del país, y bueno, pues lo demás es historia, pero lo importante es que se convierta en una pasión. Mira, lo que sucede es que hay muy poca información al respecto, casi toda la gente critica alrededor de lo que es una sala de Villar, no del Villar, es decir, todo el mundo piensa en la sala, cuando habla de Villar dice, no, pues te vas a tomar una cerveza o dos o ponerte borracho, pero en realidad poca gente juega, y entonces como no están enterados de lo que es el Villar en sí como juego, pues critican la sala, y ahí pueden tener razón, pero hay salas muy bonitas, hay salas malas, pero el juego en sí, el juego es bellísimo, el juego nada tiene que ver con la sala. ¿Qué emana del personaje, en este caso de usted, cuando está concentrado para tratar de hacer que las pelotas conecten y la banda también? Bien, pues la verdad es eso, sale ahí toda tu creatividad, para nosotros es un reto, como te repito, es un arte también, y tratamos de expresar lo que sentimos a través del juego. El objetivo, pues en el caso del Villar artístico, es divertir a la gente, hacer cosas espectaculares, y en el caso de las tres bandas es la competencia en sí, pero siempre con el corazón y la inteligencia está por delante. La práctica y el talento tienen un límite, aunque tú tengas habilidad para jugar, está bien, pero tiene un límite. De ese límite para adelante todo es estudio, todo es análisis, y a partir de ahí tú ya empiezas a consolidarte. No hay nadie que no estudie o no analice que sea campeón de algo. Lo que realmente te deja, al final de todo, es conocer mucha gente, muchas culturas, muchos países. Tener una serie de villarísticos de todas las ciudades, de todo el mundo, que es muy importante, yo no hubiera logrado eso si no hubiera jugado villar. Entonces, conocer a otras gentes, de otras culturas, y tener amigos en todas partes, es lo que me ha hecho sentir satisfecho de toda esta carrera villarística. Mira, mientras las autoridades tengan un concepto erróneo de lo que es el villar y lo cataloguen por la sala, no por el juego, yo no veo que las autoridades jueguen villar. El día que ellos jueguen van a entender lo que realmente es jugar villar, lo que es realmente el deporte, o lo que realmente es un juego de salón de mucha categoría. ¿Cómo? Catalogan a las salas por lo que son, pues lo catalogan por giros negros, prohíben la entrada a menores, entonces eso nunca va a cambiar mientras sea así. ¿Cómo vas a poder jugar bien si te permiten la entrada hasta los 18 años? Cuando yo todos los demás deportistas empiezan a jugar a los 6, a los 5. Cuando tú empiezas a jugar ellos ya llevan 10 años de ventaja. Mira, yo creo que lo que se puede hacer es concientizar a las autoridades de que si quieren ver buen villar, se hagan torneos en diferentes lugares, pueden ser lobos de té, pueden ser estadios, pueden ser salones de fiesta, fuera del villar, para que ellos entiendan lo que es el juego, no solamente el actor relacionado con el villar, que ellos entiendan lo que es realmente el concepto del deporte, juego, deporte ciencia, de lo que es el villarista, no solamente estar encerrado en una sala. Hacerlo como campeón, yo creo que ese es el resultado de algo, pero lo que se siente representar a México es un regalo que la vida te da, es algo muy bonito, yo no lo cambiaría por nada, y hacer la tarea es lo que te permite ser o no campeón, y cuando lo haces es solamente el resultado de eso, de un estudio. Sí, mira, las autoridades no han analizado ese tipo de cuestiones, pero te puedo decir que las personas que están aquí en este momento jugando, van a durar 40 años aquí mismo, o sea, la gente no se va de la sala de villar, porque es el convivio de los amigos, porque son las amistades que puedes ver regularmente, porque son tus espacios de pasión, de hobby, no tienes a dónde más ir, o sea, te puedes ir al villar a platicar, a componer el mundo, a echarte un café, a jugar una carambola y regresar a tu casa, no tienen por qué cerrarlo, no tienen por qué satanizarlos, es parte de la vida del ser humano. Bueno, y esto da a lo mejor que cuando el monarca francés lo inició en el Palacio de Versalles, no estaba pensando más que en beneficiar, me imagino, al ser humano, ¿no lo cree usted? Él estaba pensando en la salud, tanto física como mental, él lo usó como una terapia para relajarse y para tener esa salud, y no para estar descansando, sino para ejercitar su mente y su cuerpo, esa fue la razón. ¿Cómo llega Roberto Rojas, el modo del marfil a Matlapa? ¿Quién lo invita? ¿Por qué está acá en nuestra región huasteca? Bueno, yo ya tenía una invitación por parte de Miguel, ya desde hace más o menos un año, y estábamos cocinando que yo viniera. Se dieron varios torneos, se coincidimos en las fechas, y bueno, pues aquí estoy. Con mucho gusto estar aquí. Yo creo que la mayor presión es cuando yo quedé último lugar. Tuve que tomar una decisión de seguir compitiendo o de Javi Villar. Y tomé la decisión de competir y al año siguiente gané el campeonato. Tomé la decisión de competir porque debes de confiar en lo que haces. El resultado es solamente un momento, pero eso no te debe de tomar, no debes renunciar, debes de seguir luchando. Y afortunadamente lo logré, pero ese momento fue el más triste para mí. Dos cosas más, y el momento más hermoso que he podido decir, hoy me siento pleno y esto se lo regalo a México. Este. ¿Por qué? Porque estoy vivo, porque estoy sano, porque mentalmente estoy completo, y porque puedo divertir a la gente que me ha dado todo este cariño y esta afición, que es maravillosa la gente de México. Yo le diría a toda la gente joven que practiquen menos el villar, que estudien más, que tengan un trabajo, que tengan un equilibrio económico, sentimental, moral, emocional, y que practiquen el villar con mucho, con mucho equilibrio, con mucho tino, pero que tengan más calidad que cantidad. Es muy importante que cuando lo practiquen, lo practiquen de verdad, estudiando, avanzando, y no en cantidad, no pasar diez o dos horas aquí. Están expresiones contundentes, claras, que serían para analizar, para hacer otro programa, cada una de las preguntas y las respuestas que nos dio el mago del marfil, serían para hacer otro programa de hora y media, y estar detallando, por ejemplo, eso de que el rey francés lo hizo como modo de terapia y que sirve como terapia, y ciertamente ha de matar el estrés el hecho de tratar de conectar una de las pelotas para que se hagan las carambolas con las bandas, la verdad que es extraordinario, maravilloso este mundo del villar, y ciertamente relacionado, como ya lo dije, con el lúpulo y la cebada, pero finalmente creo yo que este deporte ciencia debería ser adoptado y llevado a otros escenarios, como lo dijo, poderse platicar en el lobby del hotel o en otros lugares sería importantísimo porque estaría generando mucho para el ser humano. Bueno, vamos a ver esta otra carambola que tenemos especial para ustedes y pues continuamos, hay más porque tenemos la final allá en Huasteca Soccer de la Providencia. Para los que no sepan lo que es el villar, es un villar donde hay posiciones establecidas y en los campeonatos se dan tres oportunidades para cada jugada, en esta ocasión si son tres, cuatro, cinco, no creo que importe, si ustedes las pueden apreciar, ¿les parece bien? ¡Sí! Vamos a empezar con carambolas muy sencillas y conforme la base de exhibición vamos a ir subiendo el grado de dificultad. Yo se las voy a explicar y espero que salgan como yo las diga, así que por favor un poquito de silencio para que me escuchen, que por si no hago muy fuerte y luego si no me escuchan por menos la van a entender. Esta es una carambola de posición sobre banda larga, se llama golpe de puente, es un golpe por arriba, golpeando con la bola blanca, la bola amarilla y se apaga un talco resbalado de tal forma que la bola tome muchas revoluciones y repitación de la banda. Entonces golpe, cola, una, dos, tres, cuatro, cinco y queda la bola. Ahí está con esta carambola, cerramos esta presentación del mago del marfil, la verdad, reconocimiento para Miguel Ángel Ortega Luján en haber acercado a este personaje, campeón mundial, ahí vemos esta fotografía junto a José Paniagua también ocho veces campeón nacional reconocimiento especial y esto que es un deporte ciencia ya lo dijo él, ustedes lo escucharon más contundentemente los ganadores Julio García, primer lugar es de Tamuín segundo lugar Antonio Jasso de Tampico tercer lugar Sergio Sánchez de Valles y cuarto lugar Jaime Delgado de Ciudad Valles, se vivió la verdad dos días especiales allá en Villares Las Vegas de Matlapa esperemos que sigan estas competencias igual el ciclismo allá en Matlapa que está bien esta competencia de Villar y seguramente por ahí estaremos cubriendo, dándole pues ese sesgo especial y desde luego se cautivó Roberto Rojas González con nuestra prodigiosa región huasteca que a través de este evento también se proyecta porque él seguramente y José Paniagua la estarán proyectando y diciendo bueno fuimos a la huasteca y vimos lo maravilloso de esta región verde como si allí en el remanso del Tancuilín que es tranquilo de repente pusiera la pelota y con el taco la empujara para conectar una carambola imaginaria de productividad y de positividad porque se puede la verdad con todo esto que nos ha hablado él tener un aprendizaje especial ciertamente en el Villar a pesar de que se ven esos rostros adustos como lo dije en la nota en Periódico del Sur finalmente ahí vemos pues vemos a Paulino que es un gran sastre, vemos a otros que que tienen diferentes labores y que a través de ese trabajo y que finalmente encontraron en esos ruidos del marfil y en esa intimidad con el taco y la mesa alfombrada pues también la oportunidad de tomar el poder y generar familias productivas de impulsar a sus hijos porque varios de ellos pues han terminado pues sus hijos carreras universitarias así que el reconocimiento para toda esa gente especialmente para Miguel Ángel Ortega Luján por este importante evento de carambola de tres bandas nos vamos rápidamente con Huasteca Soccer y déjenme decirles que pues se dio la conclusión de la temporada dos mil diecisiete o el torneo intersemanal de Huasteca Soccer son las mujeres acá Gaitán Sport bueno está bien vamos a dejar esto Juan Jaime Gaitán Sport fíjate que está compitiendo fíjense de que está compitiendo de la mejor manera Jairo ahí Jairo Contreras el reconocimiento es el DT pues lo hacen en bien y acaban de de ganar tres tantos a cero lo hicieron de manera contundente acá vemos también a las fashion y reconocimiento también para Luzgo y Tortúa para cada una de las jugadores que son parte de este equipo todas y cada una de ellas la verdad mi reconocimiento que bueno que son parte del fútbol femenil allá en Huasteca Soccer no tenemos la programación para este fin de semana lamentablemente pero este equipo de Gaitán Sport está siendo contundente busca arrollar busca conseguir el título que dejó vacante el conjunto de Arquigar con importantes jugadores Gaitán Sport apoyado por el movimiento gallardista desde San Luis Potosí está este entonces este equipo de Gaitán Sport y también las fashion en Huasteca Soccer pero en Huasteca Soccer acaba de concluir el torneo intersemanal subimos por allá también para disfrutar de todo lo que fue este evento deportivo ahí vemos ya la ceremonia de entrega de los premios pero antes tenemos lo que fue el partido por ahí tenemos imágenes de lo que fue el partido donde el conjunto de Constructora Romy precisamente logró el título pues vaya forma de lograrlo un partidazo que se dio que concluyó de la mejor manera aunque los primeros cuartos la primera mitad fue el equipo de Constructora Romy pues prácticamente intimidó a Báscula Santa Rita desde su presentación el óvalo albiverde de la Providencia pues el cuadro celeste salió embelezado y en los dos primeros episodios detalle que le valió perder la gran final del torneo intersemanal de Huasteca Soccer 7-5 cuando se dio cuenta aunque hizo temblar y enfurecer a sus adversarios era demasiado tarde y ya tenían un 5-0 en contra cuando se reconvirtieron Constructora Romy dedicó el título a Pedro Antonio Fernández que en paz descanse que fue su jugador la verdad un buen partido este que se dio allá en Huasteca Soccer 5-0 hasta los dos primeros cuartos golazos por cierto los vamos a ver el de Poli Martínez el segundo el primero que abrió Samuel Rivera también que pues empezó a poner de rodillas a Báscula Santa Rita y posteriormente el golazo de Poli Martínez el tampacanense que después de un trazo de Cristian Monterrubio reventó totalmente las piolas imaginarias de la cabaña de Báscula Santa Rita vemos esta lona para Pecho Fernández dedicada todo esto para Pedro Antonio Fernández Cedillo quien militara en este equipo de Constructora Romy que fue el campeón pues vamos a ver los goles vamos a disfrutar de estos goles que estuvieron muy interesantes y que realmente valieron la pena pues el primero como ya lo dije de Poli Martínez y el segundo de Samuel el primero de Samuel Rivera el segundo de Poli Martínez pues la verdad acá vemos ya la premiación 7-5 fue entonces la conclusión de esta gran final donde Constructora le pegó a Báscula Santa Rita posteriormente se vino la entrega de los premios ahí vemos a Báscula Santa Rita que recibió su premio por parte de Juan José Ortiz ahí vemos a Poli Cruz Camacho vemos a Besanilla a los árbitros que acompañaron a Juan José Ortiz pero también se hizo la entrega de los premios para Oculzapoyo que fue un digno tercer lugar y para Constructora Romy el campeón allá en Huasteca Soccer de la Providencia vaya clase de partido que se vivió en este escenario deportivo que se ha convertido en centro de atracción para los futbolistas este Ovalo El Viverde que no sólo tiene actividad de el intersemanal también el torneo empresarial el futbolito bimbo vamos a estar por allá el sábado para traer imágenes con todo el desarrollo que se va a dar la gran final del futbolito bimbo vamos a estar por allá para motivar a los chiquillos y la verdad pues reconociendo todo el trabajo que se hace ahí en Huasteca Soccer está el torneo intersecundarias el fútbol femenil también en Huasteca Soccer bien amigos ahí vemos entonces a los campeones de Constructora Romy varios de los jugadores lograron ya el bicampeonato aunque como equipo Constructora Romy logra el título anterior se llamaban Amigos de Santa ahí está el reconocimiento para ellos bien pues nos vamos con el fútbol juvenil de San Rafael estamos ya a punto de concluir la exclusión deportiva y déjenme decirles que se viene la gran final del torneo juvenil categoría 98 ahí en San Rafael este torneo dirigido por Oscar Nieto por Karina Rivera con el apoyo de Mario Sumaya y bien pues está ya preparada la gran final a las 6 de la tarde San Rafael estará encarando al conjunto de Palictla Palictla que son precisamente los jugadores que llevan en este momento el balón los vemos atacando a sus rivales de semifinales a los que eliminaron en semifinales y déjenme comentarles que entonces Palictla pues logró ganar a Colonia Juárez y San Rafael también hizo lo propio ante Pollos Necaxa y de esta manera se instaló en la gran final así que será una finalísima con protagonistas importantes vamos a ver qué sucede a las 6 de la tarde gran final San Rafael contra Palictla categoría juvenil 98 ahí en San Rafael mientras tanto a las 5 de la tarde San Rafael contra el Carmen partido de exhibición en futbolistas veteranos futbolistas máster que estarán ahí en San Rafael rememorando aquellos años de gloria donde la furia roja de San Rafael encaró también al conjunto de los comanches del barrio del Carmen la verdad grandes figuras de aquellos años que estarán ahora aquí tratando aún de maniobrar la pelota así que la invitación 5 de la tarde San Rafael contra el Carmen juego de exhibición y a las 4 de la tarde la final de la segunda fuerza Atlético Chingome contra los panaderos de Coapacho ese es el paquete que ofrece la liga local de fútbol de San Rafael categoría juvenil 98 que está interesante la sub-14 también tiene actividad ahí vemos a las primas les presentamos estas imágenes del equipo de las primas de Pino Costa de la muñeca Díaz pues ahí está este reconocimiento especial para este equipo de las primas un equipo que pues ha sido aguerrido así lo podemos decir y pues vamos entonces con tenemos aquí la programación de lo que es el el torneo aquí ya estamos viendo el torneo de la categoría libre que para mañana viernes a las 5 de la tarde tiene el juego San Rafael contra Deportivo Nesa a las 6 de la tarde Betos Bar contra Tiempos Extras y a las 7 de la noche Tino Durán eventos contra Roberto Pozos FC el fútbol de la categoría libre torneo Guillermina Morquecho Pasi que desarrolla también que se perfila para el cierre de una buena temporada no sé todavía tenemos algunos minutos para concluir este programa bien pues se nos ha terminado el tiempo amigos gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de explosión deportiva muy buenas noches los saluda su amigo Delfino Matías Flores Delfino Matías Flores